¿Sabías que tu proyecto escénico se puede presentar en nuestros teatros? Así es, está vigente la convocatoria para integrar la Programación Artística 2024 del Centro Cultural Helénico. Somos un centro cultural vanguardista abierto a las nuevas tendencias de la escena teatral. En nuestros escenarios se han dado cita a las más importantes figuras de la escena nacional que durante 33 años han forjado la historia de este teatro como un referente de las artes en el país. Tu obra puede presentarse en el Teatro Helénico, el Foro La Gruta o el Foro 4 Espacio Alternativo. Elige la categoría que más se ajuste a tu proyecto e inscríbelo. Tienes hasta el 12 de mayo. Participa. Consulta bases y requisitos en helénico.gov.mx